En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Experimentar la misericordia de Dios en nuestra humanidad. Vamos a tomar un enfoque bíblico. Para esta predicación y la siguiente, nuestro enfoque es completamente bíblico. Yo les sugiero que sigan el ejemplo de los que están tomando apuntes, están haciendo sus resúmenes, están escribiendo. Eso es muy bueno porque le ayuda a uno a estar atento. Y además, recuerde usted, el Espíritu Santo le quiere hablar a su corazón. Entonces, es un mecanismo muy bueno, muy interesante. En nuestra charla pasada veíamos que el que está en la misericordia de Dios está en victoria. No quiere decir que no va a tener luchas. Las luchas van a venir. Tentaciones van a venir. Incluso caídas porque somos débiles. Pueden suceder. Casi podemos decir, van a suceder. Pero miedo no vamos a tener. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque la palabra derrota no existe para aquel que está unido al Cristo de la Pascua. Esa palabra no existe. Sin embargo, reconozcamos que a veces la misericordia es como un regalo que viene envuelto de una manera que no lo reconocemos. No lo reconocemos. La misericordia divina es un gran regalo. En cierto sentido es el regalo por excelencia de su amor. Pero esa misericordia divina, mis hermanos, a veces no la reconocemos. Es como si te llegara un regalo muy fino, pero envuelto en un papel muy pobre. Y tú miras ese papel y tú dices, esto será basura o ¿quién dejó esto aquí? Y resulta que era un gran regalo, pero tú no lo reconociste por el envuelto, por la envoltura que traía. Entonces, eso es lo mismo que sucede con la misericordia de Dios en nuestra humanidad. Dios siempre nos está regalando su misericordia, pero a veces le rechazamos el regalo por la envoltura. Porque no creemos que dentro de esta experiencia que yo estoy teniendo, de dolor, de frustración, yo no creo que aquí venga envuelta la misericordia de Dios. Y resulta que la misericordia divina sabe envolverse, acostumbra envolverse de una manera que nos rebasa, que no entendemos y nos perdemos muchos regalos de Dios. Pero yo no quiero desarrollar este tema de una manera abstracta, quiero irme a la Sagrada Escritura. Y lo que vamos a hacer en esta charla y en la siguiente, es mencionar escenas en las que parece que la misericordia de Dios se acabó. En las que parece que no hay misericordia. Para ver, si aprendiendo a desenvolver la misericordia, en esos momentos tan difíciles, aprendemos a desenvolverla también cuando nos lleguen nuestras propias dificultades. Porque Dios no ha cambiado su amor sobre ti. Eso grábatelo muy bien. Ese Dios que hemos proclamado con alegría, ese Dios no ha cambiado su amor sobre ti. Nos dice el apóstol San Pablo, el Dios en el que nosotros creemos, no fue primero sí y luego no. En él todo se ha vuelto un gran sí. El amor de Dios no ha cambiado conmigo. Y esto también lo insiste mucho el Papa Francisco cuando predica la misericordia. Tal vez tú has cambiado, tal vez yo he cambiado. Yo he cambiado porque el pecado tuvo poder sobre mí. Yo he cambiado porque dejé de orar. Yo he cambiado porque caí en tentación. Yo he cambiado porque di mi oído al mundo. Yo he cambiado porque mi carne es frágil. Yo, yo he cambiado. El Señor, Él no ha cambiado. Su amor por mí no ha cambiado. Entonces yo lo que tengo que hacer es desenvolver el regalo. Aprender a desenvolver el regalo. Aprender a descubrir el regalo que está ahí. Pero a veces es difícil. Yo me acuerdo ese pasaje del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando iba un hombre que era un funcionario etíope, él iba en su carruaje. Y él iba leyendo el libro de Isaías. Y se acercó uno de los diáconos, un hombre llamado Felipe. Y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Como diciendo, ¿ya abriste el regalo? Y este hombre dijo, ¿y cómo voy a entender? Nadie me ha explicado. O sea que uno sí necesita que le ayuden a desenvolver el regalo. Uno sí necesita que le ayuden a destapar el regalo. Vamos a ver qué pasajes de la escritura. Usted se va a sorprender de los pasajes que vamos a tomar. Se va a sorprender. Son cosas en las que tradicionalmente uno no ha visto la misericordia. Porque ¿sabe qué ha sucedido? Y se lo puedo decir yo que he asistido y he participado en muchos congresos de la divina misericordia en otras partes del mundo. ¿Sabe qué pasa? Pasa que cuando se habla de misericordia casi siempre hablamos de Jesús que perdona, Jesús que abraza, el pecador arrepentido, el hijo pródigo, las manos de Jesús sobre los niños, Jesús que perdona a la adúltera, Jesús y la magdalena. Todo eso es muy bello. Y ahí es relativamente fácil reconocer la misericordia divina. Pero mire cuál va a ser nuestro primer pasaje. Y que Dios el Señor nos ayude. Misericordia Señor. Primer pasaje que vamos a examinar. La expulsión del paraíso. Siente uno como las primeras notas de la quinta sinfonía de Beethoven. Pa, 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 pa. Había misericordia ahí. Yo empiezo por ese pasaje por una razón autobiográfica. Cuando yo era niño, eso fue el siglo pasado. Cuando yo era niño y empezaba a conocer un poquito la Biblia, siempre me pareció que en ese pasaje del pecado original, Dios estaba muy bravo. Dios se puso muy bravo. Y como Dios estaba bravo, entonces a mí Dios se me parecía a mi papá cuando se pone bravo. Y entonces yo me imaginaba a mi papá bravo cuando le levanta la voz a uno y lo regaña. Y ahora no va a ver la televisión y se queda sin esto. Entonces yo sentía que Dios estaba muy bravo y que por bravo, los había sacado del paraíso. Como cuando mi papá se pone bravo. El paraíso era un lugar amable. Entonces a mí de niño el paraíso me parecía como un parque. Como un parque. Y entonces Dios se puso bravo y lo sacó del parque. Así es uno de niño, o así era yo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con esa interpretación infantil que este amigo de ustedes tenía? Que mi papá, siendo un ser humano, cuando se ponía bravo, después se le pasaba la rabia. De manera que si mi papá se ponía bravo, y nos decía por ejemplo, pues entonces no vas a ver tu programa de televisión, o no vas a comerte el postre que te gusta, ese tipo de castigos, ¿no? Cuando mi papá se ponía bravo, después se le pasaba la rabia. Y cuando mi papá se le pasaba la rabia, levantaba el castigo. Como quien dice, yo te había dicho que no ibas a comer este postre, o que no ibas a hacer esto, pero ya vi que te portaste bien, te levanto el castigo, si puedes hacer lo que antes no hacías. Y ya está, todos tranquilos, todos amigos, todos contentos. Entonces, en mi mente de niño, en mi mente de niño había algo que no funcionaba, porque yo pensaba, si mi papá, que es humano, se pone bravo, pero luego se le pasa la rabia, ¿a Dios nunca se le pasa la rabia? Fíjese, la pregunta de un niño, ¿no? ¿A Dios nunca se le pasa la rabia? O sea, Dios sigue bravo, y bravo, y bravo, y Dios bravo todavía, y que tengan sus hijos, y los hijos tampoco me entran en el paraíso. O sea, en el parque, ¿no? Y los hijos de los hijos, tampoco entran. Nadie vuelve a entrar en el paraíso. Ay, pero que Dios ese tan bravo. Entonces, yo tenía la idea de un Dios bravísimo. Un Dios que cuando se disgustaba, parece que no había manera de que se calmara. Por supuesto que yo estaba equivocado. Esa no es la interpretación correcta del libro del Génesis, capítulo 3. Que es el que cuenta el pecado de nuestros primeros padres. ¿Cómo encontrar? Fíjese la pregunta en la que estamos. Tema bíblico. Que tiene que ver con nuestra humanidad. ¿Cómo encontrar la misericordia de Dios en ese pasaje bíblico? ¿Cómo puede ser misericordia de Dios que los sacó del parque? Decía yo de niño. ¿Que los sacó del paraíso? Oiga, ya nunca más los dejó entrar. Y entonces yo pensaba, yo era un niño que tal vez le daba muchas vueltas a las cosas en mi cabecita. Entonces yo pensaba, ¿y yo qué culpa tengo? Eso era lo que yo pensaba. ¿Cómo encontrar la misericordia de Dios en ese pasaje? Pues vamos a ver. Dios nos va a ayudar. Y vamos a encontrar la misericordia divina en ese pasaje y en toda la Escritura. Y vamos a encontrar la misericordia divina en tres pasos. Vamos a irnos despacio. A mí me dijo el Padre Francisco Javier. ¿Conocen al Padre Francisco Javier? Me dijo, me dijo, explique, explique bien, tome su tiempo. Si se quedan sin comida, no hay problema. Bueno, entonces pongamos cuidado. En tres pasos vamos a explicar la misericordia de Dios. Ahí. Primer paso. Usted recordará que los pecadores, o sea, Dan y Eva, ¿qué hicieron después de pecar? Pues ellos buscaron unos vestiditos y después se fueron a esconder. Se fueron a esconder. Oiga eso. Se fueron a esconder. A mí eso se me parece a la oveja perdida de Juan capítulo 10. Primer acto de la misericordia divina. Los fue a buscar. Entonces, el primer lugar donde aparece la misericordia de Dios es que no los dejó extraviados. No los dejó perdidos, ocultos, envueltos en su mentira, sepultados bajo su pecado. Los fue a buscar. Y este es el comienzo de la misericordia del Señor. Me fue a buscar. Claro, cuando Dios me va a buscar va a venir el segundo paso. Despierta mi conciencia. ¿Cómo despertó Dios la conciencia de Adán? Con una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Era que Dios necesitaba oír la voz de Adán para poder ver dónde se había metido? Claro que no. Por supuesto que Dios siempre sabe dónde está todo. La pregunta que Dios le hace a Adán ¿Dónde estás? No es una pregunta para que Dios se ubique. Es una pregunta para que Adán se ubique. ¿Dónde estás? Es una pregunta tan profunda. Es una de las preguntas preciosas de la Biblia que nos ayuda a despertar nuestra conciencia. ¿Dónde estás? Te voy a decir otras traducciones de la pregunta ¿Dónde estás? Traducciones en lenguaje de nuestra humanidad. ¿Dónde estás? Significa ¿Hasta dónde has llegado? ¿Dónde estás? Significa ¿Por qué has tenido que esconderte? ¿Dónde estás? Significa ¿A dónde crees que vas por ese camino? ¿Dónde estás? Significa ¿Por qué huyes de mí? En esa sola pregunta mis hermanos hay una riqueza de preguntas. Es una pregunta como una planta preciosa que florece en muchas otras preguntas. O sea que el primer acto de la misericordia divina es salir a buscar a su criatura en pecado. El segundo acto de la misericordia divina es despertar su conciencia. Fíjate que uno cuando uno ha llevado una vida mala o cuando uno ha caído en pecado uno necesita preguntas como la que Dios le hizo a Adán ¿Dónde estás? Yo conocí un caso en mi país de una jovencita tenía unos 15 años de edad tristemente esta jovencita había sido atrapada por una secta satánica. El satanismo existe las sectas satánicas existen y el acto máximo de las sectas satánicas son los sacrificios humanos especialmente sacrificios de niños. En mi país y en otros lugares las sectas satánicas existen y esta chica que no tenía todavía 15 años los iba a cumplir en pocos meses esta chica estaba metida en una secta satánica ella había presenciado cosas asquerosas blasfemas misas negras consagraciones al diablo profanaciones de la eucaristía había visto todo tipo de cosas asquerosas en menos de 15 años de edad por eso yo siempre les digo cuiden a sus hijos primero con el auxilio de la oración y después con ojos muy atentos incluyendo lo que su hijo está viendo en el celular incluyendo lo que su hija ve por internet tengan mucho cuidado con los menores de edad en internet pero en aquella época el principal problema no había sido internet entonces esta chica estaba en el satanismo y esta muchacha tenía un hermanito pequeño un hermoso niño que en ese momento esta historia tiene varios años en ese momento podía tener cuatro o cinco años de edad el niño más hermoso que usted se pueda imaginar ella esta muchacha estaba bajo el poder de un brujo un chamán que tenía pacto con satanás y este hombre la dominaba mucho a través de la palabra le mandaba que hiciera cosas cada vez más extremas porque eso es lo propio de las sectas satánicas y es lo propio de la brujería cuando el brujo este que Dios le haya concedido conversión que hombre tan perverso cuando el brujo este creyó que la muchacha ya estaba madura para lo que le iba a pedir entonces se arriesgó a pedirle tráeme a tu hermano tráeme a ese niño lo vamos a sacrificar esta semana como ella estaba metida en esa secta donde además consumían marihuana y otras cosas como ella ya había hecho pacto de sangre con el demonio porque le habían hecho sacarse sangre para hacer alianza con satanás como ella ya había dado tantos pasos el brujo que dirigía esa secta satánica en Colombia ese brujo estaba bastante convencido de que esta muchacha iba a hacerle caso y por eso le dijo tráeme a tu hermano se lo vamos a ofrecer al diablo esta semana por supuesto lo iban a torturar lo iban a violar seguramente lo iban a matar esta muchacha había visto cosas horripilantes había hecho pacto con el diablo pacto de sangre con el diablo había hecho muchas cosas pero esta muchacha todavía tenía una hebra de humanidad y cuando le dijeron a ella tráeme a tu hermano tráeme a tu hermanito tráeme al niño para que lo sacrifiquemos ella sintió algo raro en su corazón algo que no sentía hacía mucho tiempo y estamos hablando de una muchacha de 15 años de edad sintió algo que se parece al arrepentimiento sabe que fue lo que ella sintió hasta donde voy a llegar hasta donde voy a llegar voy a entregar a mi hermano para que lo torturen y para que derramen su sangre y se lo ofrezcan al diablo voy a hacer eso hasta donde voy a llegar ella quedó tan impresionada porque se despertó su conciencia por eso uno nunca debe desesperar uno siempre tiene que orar así usted ve a una persona completamente perdida no deje de orar porque es posible que en un momento dado ya sea tan grande la gracia de Dios que despierte la conciencia esta niña claramente estaba entregada en el poder del demonio pero entregada completamente al demonio es uno de los casos más difíciles que me han tocado ella estaba entregada al poder del demonio pero sin embargo tal vez alguien estaba rezando por ella o en fin la misericordia es que la misericordia de Dios es muy grande muy grande y entonces esta muchacha se le despertó la conciencia y entonces ella se dio cuenta que no era capaz de entregar a su hermano para que lo mataran en esa secta satánica y cuando se dio cuenta de eso entonces quedó confundida y tomó la decisión de salirse de ese lugar esa fue una misericordia de Dios y esa misericordia como empezó empezó con una pregunta que bulló en el centro del corazón de esta pobre criaturita esta pobre niña entregada al diablo esa pregunta que bulló en su corazón fue yo hasta donde voy a llegar es para que te des cuenta que el despertar de la conciencia es una gran misericordia de Dios hay una mujer que se llama Patricia Sandoval búsquela en internet búsquela en youtube pero no la busque ahora cuando termine la charla esta mujer que se llama Patricia Sandoval ella misma ella da su testimonio está grabado está en youtube está en internet ella se hizo varios abortos y ella era enfermera que ayudaba en el aborto pero hubo un momento dado en el que su conciencia se despertó y ella se preguntó hasta donde voy a llegar hasta donde cuanta más sangre tengo que derramar a cuantos más tengo que matar por eso uno debe entender que el despertar de la conciencia es una gran misericordia de Dios eso también pasa con los sacerdotes yo conocí el caso de un sacerdote él se había ordenado sacerdote no por verdadera vocación sino porque el sueño de su mamá siempre había sido un hijo sacerdote un hijo sacerdote y es muy bello que las mamás tengan ese sueño pero cuidado con presionar a los hijos a los hijos jamás los presionen a ese tipo de vocación ni al matrimonio ni al sacerdocio ni en realidad a ningún estado de vida por supuesto entonces este hombre fue entrando en una especie de manipulación de la mamá porque la mamá siempre había soñado la mamá era una mujer muy piadosa siempre soñaba como una especie de medalla ella miraba a su hijo sacerdote como una especie de medalla para ella como quien dice cuidado conmigo tengo hijo sacerdote ella se sentía muy orgullosa de su hijito sacerdote que no está mal que le des gracias a Dios y Dios te da esa vocación pero cuidado con presionar o manipular entonces este muchacho cuando él estaba en la mitad de su seminario se dio cuenta que él no tenía esa vocación pero ya la mamá estaba tan ilusionada y ya la mamá había ahorrado para comprarle la estola de diácono y ya había ahorrado para no sé qué y la mamá era la de la vocación no era él oiga el hombre este se ordenó sacerdote yo creo que esa ordenación hasta se puede cuestionar si es válida porque él mismo sentía esta no es mi vocación y qué pasa cuando una persona no tiene vocación y sin embargo sigue adelante eso va mal eso va mal porque esta persona empieza a sentirse vacía empieza a sentirse insatisfecha y eso fue lo que le pasó a él él se sentía insatisfecho se sentía vacío y él empezó a llenar ese vacío con otras cosas empezó a llenar ese vacío con licor empezó a llenar ese vacío haciéndole trampa a su celibato sacerdotal es una situación muy compleja es un caso que yo conocí y entonces llegó a un punto tan terrible en que este hombre realmente vivía en una situación de pecado terrible pero él seguía celebrando misa y entonces se le empezó a meter en su cabeza cada misa que estoy celebrando es otra puntilla que me hunde en el infierno porque esto que estoy haciendo es una profanación esto es una profanación yo ya ni tengo fe pobrecito se fue hundiendo que caso tan difícil es que situación tan dura esa pero en medio de esa desesperación entonces él decidió no pensar más y se dedicó simplemente a hacer un escándalo permanente a cualquier parroquia que lo mandaran se enredaba con muchachas con mujeres casadas con de todo que vergüenza para la iglesia pero ya él estaba sellado en el cinismo ya él no le importaba nada ya miraba a su sacerdocio como un negocio como un trabajo más ay mis hermanos lo que yo les diga por favor oren por nosotros los sacerdotes oren mucho yo sé que muchos de ustedes todos los días oran por los sacerdotes es terrible lo que a veces sucede en algunas vocaciones pero el caso de este hombre que yo lo conocí muy bien era evidente es que el hombre nunca había tenido vocación ya te dije fue una manipulación fue una presión que lo llevó allá pero que pasó que en un momento dado se le empieza a despertar la conciencia cual fue la pregunta que le hizo Dios a Eva Dios le preguntó a Eva búsquela usted está en Génesis capítulo 3 que le preguntó Dios a Eva que es lo que has hecho un día este sacerdote termina de celebrar la Santa Misa celebraba de una manera descuidada rutinaria sin fervor agarraba esa hostia como si fuera una tortilla la tiraba no tenía amor alguno él termina de celebrar una de tantas misas que él sentía que no tenían no servían sino para recibir una limosna un estipendio termina de celebrar su misa entra en la sacristía y como en muchas sacristías hay un espejo no? pues para que uno vea tiene bien puesta la estola no? y que vea como está vestido y él entró revestido y distraídamente mira en el espejo y mira su propia cara y vio la cara de Judas y vio la cara de un traidor y vio la cara de un hipócrita y vio la cara de un negociante que hace dinero con la sangre de Jesús yo no sé cómo pero dentro de su corazón nació una gran pregunta ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? y en esa sacristía sin quitarse una casulla ni una estola se sienta y rompe a llorar ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué es lo que estoy haciendo? y por primera vez le dolieron sus manos y le dolió su boca y le dolió su corazón ¿qué es lo que estoy haciendo? y se fue días después se fue donde el obispo y por primera vez por primera vez en no sé cuántos años dijo la verdad yo he vivido mal yo sé que usted sabe monseñor yo sé que usted sabe que yo soy un estorbo en esta diócesis yo sé que usted sabe que es lo que yo he hecho y usted no me ha dicho todo por no tener más problemas conmigo pero yo sé que usted sabe y yo no vengo a pedirle que me cambie de parroquia ya me ha cambiado bastante yo no vengo a pedirle eso yo vengo a decirle que estoy arrepentido y vengo a decirle yo solamente me ordené por darle gusto a mi mamá el obispo un hombre humilde y sabio se conmovió con la historia de este sacerdote se conmovió porque entendió que había un drama muy complicado ahí entonces trató de animarlo lo que hace un buen obispo claro trató de animarlo para que siguiera en su camino sacerdotal el padre le dijo monseñor yo voy a hacer mi mejor esfuerzo pero es que yo creo que esta no es mi vida y yo llevo demasiado tiempo tratando de vivir una vida que no es mi vida y efectivamente hizo un intento de unos meses ya sin enredarse ni con mujeres ni con trago tratando de vivir bien de hacer sus oraciones todo luego luego más tranquilo volvió donde el obispo y le dijo mire yo he arreglado mi situación yo rompí con todos esos escándalos que tenía pero honradamente monseñor yo me doy cuenta es que esta no es mi vocación el obispo de nuevo muy comprensivo le dijo vamos a manejar las situaciones con prudencia no vamos a hacer escándalo en la iglesia entonces vamos a buscar como se puede manejar tu situación después de uno o dos años de trámites en Roma le dieron la dispensa a este hombre ese hombre que tal vez nunca hubiera debido ordenarse sacerdote ya ustedes conocen porque ese hombre recibió la dispensa del papa de sus obligaciones propias del ministerio ordenado ya él tranquilo en su corazón se dio cuenta que lo que en realidad él si había querido pero siempre se lo había negado era tener un buen hogar hoy está casado por la iglesia tiene un hogar bonito nada de infidelidad nada de adulterio nada de desorden o sea él puso su vida en orden claro uno humanamente no hubiera querido que el desenlace fuera otro que él hubiera seguido con su sacerdoce de una manera santa pero te insisto es que ese no era realmente el camino de él hasta inválida podría ser esa ordenación entonces a que voy con esto a que cuando Dios despierta tu conciencia está teniendo una gran misericordia contigo que a uno se le despierte la conciencia como aquella muchacha que estuvo en el satanismo que historia tan dramática a ella le habían dado una cruz satánica una cruz asquerosa hecha de un plástico barato además entonces el día que fuimos a hacer la oración de liberación por ella ella me me entregó la cruz esa una cruz asquerosa para burlarse de la cruz de Cristo así son los satánicos así son todos esos brujos entonces le lleva me trajo la cruz esa mire a mí me conmovió tanto es que lo cuento y todavía me dan ganas de llorar como le temblaba su manito para tratar de entregar eso porque ella sentía que esa cruz que le había dado el brujo tenía poder sobre ella la tenían amarrada psicológicamente con el miedo todos los abusadores siempre utilizan el lazo del miedo para dominar a la persona quien sabe cuantas barbaridades le habían hecho yo nunca le hice más preguntas de las indispensables porque yo sabía que era un pozo de dolor esa pobre mujer pero que la sacó de ahí la sacó de ahí una pregunta hasta donde voy a llegar y ese sacerdote como salió de su vida puerca y escandalosa cuando se vio en el espejo y dijo yo que estoy haciendo y sabe una cosa esas dos preguntas son exactamente las preguntas que le hizo Dios a Adán y a Eva esas preguntas son misericordia el despertar de la conciencia es misericordia y le voy a decir entonces una cosa que no es muy amable de decir pero hay que decirla porque como digo yo digo en chiste a mi me contrataron para decir la verdad y yo se la tengo que decir si despertar la conciencia es misericordia adormecer la conciencia es crueldad escriba esa frase que le conviene si despertar la conciencia es misericordia adormecer la conciencia es crueldad y hoy hay algunas personas incluyendo algunos teólogos sacerdotes y predicadores que están en la tónica de adormecer la conciencia diciéndole a la gente que puede seguir viviendo en adulterio que eso no es tan grave diciéndole a los homosexuales sigan ustedes porque Dios los hizo así amense así simplemente procuren ser fieles eso tiene aspecto de amor pero eso no es amor le repito por última vez la frase y eso se la tiene que grabar muy bien si despertar la conciencia es misericordia adormecer la conciencia es es crueldad nosotros no tenemos que ser agresivos ni humillantes ni burlones ni agresivos ni humillantes ni burlones pero a la gente que está en pecado hay que hacerle ver estás en pecado hermano yo te quiero mucho pero estás en pecado precisamente porque te quiero te lo tengo que decir que hizo Dios con Adán y con Eva fue allá y los felicitó no fue allá y les dio palmadita en la espalda no fue allá se rió con ellos y les dijo ay chicos traviesos traviesos no no les despertó la conciencia entonces van dos actos de misericordia pero le dije que eran tres cuáles son los dos actos de misericordia que hemos visto primero los fue a buscar segundo les despertó la conciencia pero no hemos resuelto el problema grave el problema grave es porque lo sacó y porque sigue bravo no ve que hay un niño Nelson Medina se llamaba él en esa época siglo pasado un niño un poco rollizo ciertamente que se hacía esas preguntas porque Dios sigue bravo dice cuenta una cosa Dios le habló a Adán y le hizo una pregunta Dios le habló a Eva y le hizo otra pregunta Dios no le habló a la serpiente sino sólo para confirmar en ella la condena que viene desde antes de la creación visible la serpiente es el demonio al demonio no le hace ninguna pregunta te das cuenta ese detalle a Adán le preguntó a Eva le preguntó a la serpiente no le preguntó porque no hubo pregunta para la serpiente respuesta porque es que las preguntas eran por misericordia pero profundicemos más misericordia que llama a la a la que uy lo dijeron por aquí me encanta este grupo como llama a que a la conversión la conversión no es posible para Satanás porque Satanás está por fuera del tiempo la conversión requiere tiempo hay una explicación muy bonita que da Santo Tomás sobre porque hay conversión para los humanos y no hay conversión para los ángeles entonces el llamado a la conciencia el despertar de la conciencia moral es un acto de misericordia pero es un acto de misericordia que quiere mover hacia la conversión para entender si es que Dios sigue bravo o no sigue bravo le voy a dar un pequeño detalle bíblico ojalá usted lo profundice allá en su casa con su Biblia Génesis capítulo 3 usted se dará cuenta que cuando Adán y Eva se vieron desnudos ellos se hicieron una ropita una ropa a base de hojas no unas hojas de higuera dice pero después de que Dios les hace ver el pecado Dios les hizo vestidos a ellos ese dato es muy importante porque entre otras cosas nos cuenta que el acto de Dios no era un acto de rabia la misma ternura con que Dios les hace sus vestidos unos vestidos de piel unas pellizas dicen algunas traducciones el mismo Dios tierno que les hace unos vestidos como quien dice quítese esas hojas déjese ridículo venga más bien le pongo un vestido propio una cosa decente no ve que usted es mi hijo no ve que usted es mi hija póngase un vestido decente venga yo le hago un vestido decente ese es Dios es un Dios tierno que les hace un vestido decente a mi eso me parece me conmueve tanto porque acaban de pecar se ponen hay unas hojas mal puestas pegadas con quien sabe que y Dios le dice no esto no tienen ni idea venga yo más bien les hago unos vestidos pero todavía no hemos explicado para entender porque Dios obra como obra hay que entender que fue lo que ellos comieron lo que ellos comieron fue el árbol de la ciencia del bien y del mal que significa comer del árbol de la ciencia del bien y del mal todos los autores serios unidos a la fe católica cuando interpretan ese texto nos lo explican significa la pretensión del ser humano de determinar por si y ante si que es lo bueno y que es lo malo comer de ese árbol no es tanto el problema de una fruta literalmente hablando ese no es el problema tampoco es un problema de sexo que mucha gente cree ay no el problema era el sexo Dios contra el sexo claro ahí tenemos un titular para el periódico Dios contra el sexo no sea tonto el primero que dijo crezcan y multiplíquense fue Dios y como se iban a multiplicar con sexo la sexualidad está dentro del plan de Dios tiene un orden pero está dentro del plan de Dios y la sexualidad entendida según el plan de Dios es bella y no solo bella santa o sea que el problema no es de sexo el problema no es de fruta el problema es que el problema es escriba esta frase la pretensión de decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo por eso dice también el profeta Isaías hay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal ese es el problema el problema el problema es la pretensión de decidir por nosotros mismos que es lo bueno y que es lo malo ese es el grave problema y entonces que se hace si ese es el problema ahora vamos a entender porque el paraíso no es una buena idea o sea lo que te voy a decir es que la razón por la que Dios lo sacó del paraíso fue por amor lo sacó del paraíso por esta razón para que escriba aquí veo por ejemplo una señora que está juiciosa tomando sus apuntes me cae bien por favor háganle rebaja en la boleta entonces mire escriba esta frase Dios sacó a nuestros padres del paraíso por amor coma porque el paraíso ya no era lugar de salvación y Dios quiere nuestra salvación fue por amor y como su amor es inextinguible por eso no los deja volver al paraíso y porque su amor es inextinguible por eso nosotros no vivimos en el paraíso y porque el amor de Dios es inextinguible por eso Dios no nos pone como camino de salvación en el paraíso sino nos dice el que quiera ser discípulo mío que tome su cruz y la siga oye hay gente por aquí que está respondiendo todo ustedes fue que ya vinieron a este congreso entonces ¿por qué sacó Dios a nuestros padres del paraíso? porque por amor como así que amor es que el paraíso ya no es lugar de salvación y Dios quiere ante todo nuestra salvación puede explicar por favor porque el paraíso no es lugar de salvación con todo gusto se lo voy a explicar cuando una persona pretende decidir por sí misma es que esa es la clave cuando una persona pretende decidir por sí misma ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? esa persona en el paraíso termina esclava de sus placeres y de sus codicias y de su ambición vuelva y repita Fray Nelson Medina se lo repito con gusto cuando una persona pretende decidir por sí misma lo que es bueno y lo que es malo esa persona en un paraíso termina esclava de sus placeres o de sus codicias o de su ambición pido la palabra ¿puede demostrar eso? claro mírenlo en cualquier niño en cualquier niña deje usted que el niño escoja cuando quiere dormir que quiere comer donde quiere descansar cuando quiere estudiar ¿qué hace el papá? ¿qué hace un papá responsable? ¿qué hace una mamá responsable educando a su hijo? mamá ¿me puedo comer otro chocolate? hijo ya te comiste dos mamá pero yo quiero otro yo quiero otro mamá ya quiero ya quiero hijo no más no más como el chocolate le sabe delicioso al niño si él viviera en el paraíso el paraíso de los chocolates ¿qué crees tú que haría ese niño en el paraíso de los chocolates? indigestarse arruinar su hígado desnutrirse y acabar con intoxicación masiva de chocolate cuando una persona pretende decidir por sí misma qué es lo bueno y qué es lo malo esa persona termina prisionera ¿de qué? de sus placeres de sus codicias y de su ambición por eso los papás aprenden muy rápidamente que la palabra fundamental en la educación tiene dos letras ¿cuál será? no esa es la palabra más importante de todo el sistema educativo no mamá está bonito este tapete nuevo que compraron tengo ganas de orinar ¿puedo orinar en el tapete? no ese no es el lugar para orinar pero yo quiero orinar ahora mamá quiero orinar si yo te entiendo hijito no tienes que gritarme pero hay un lugar para orinar vamos y allá vas a hacer tu necesidad mamá yo no quiero comer estas verduras estas verduras me si hacen sentir fuera del paraíso hijo necesitamos que te comas tus acelgas y tus espinacas mamá pero yo no quiero es necesario es por tu bien entonces el que ha comido la fruta o el que vive con las consecuencias de haber comido la fruta quiere escoger lo que le gusta no lo que necesita y cuando uno tiene confusión entre lo que le gusta y lo que uno necesita ¿qué creen que pasa? ¿qué creen que pasa por favor? que termina escogiendo mal por eso Dios sacó a Adán y Eva del paraíso ¿fue por rabia? ¿fue por? no sé si ustedes se han dado cuenta de que esto se está grabando como se está grabando entonces necesito que respondan fuerte para que la gente diga oh si había gente allá no estaba el padre gritando solo por eso por eso les vuelvo a preguntar Dios sacó a Adán y Eva del paraíso ¿por rabia? no entonces ¿por qué lo sacó? no por amor por amor además lo sacó del paraíso para darles algo mejor eso mejor se llama cielo cielo y le doy una última pista que la he predicado varias veces Adán salió del paraíso verdadero Eva salió del paraíso verdadero ¿la serpiente salió del paraíso? no la serpiente sigue en el paraíso y cada vez que nosotros tratamos de construir un paraíso nos volvemos a encontrar con la serpiente por eso cuando la gente dice yo quiero la mejor casa con el mejor carro con las mejores vacaciones con la mejor ropa con la mejor esposa con el mejor sexo con la mejor comida con los mejores placeres tarde o temprano esa persona se vuelve egoísta o se vuelve arrogante o se vuelve promiscua o se vuelve porque la serpiente sigue en el paraíso si Dios te dice que no vuelvas al paraíso es por una razón porque te porque te ama porque te ama entonces hemos resuelto una pregunta que no era tan fácil reconozcamos que la pregunta no era tan fácil hubo misericordia en el hecho de que Dios sacara a Danieva del paraíso respuesta sí en que se manifiesta en tres grandes cosas primero en que fue a buscarlos segundo en que despertó su conciencia tercero en que los liberó los liberó los puso en ruta de liberación de su propio capricho los fue a buscar cierto número uno número dos despertó la conciencia por eso les conté esas dos historias tan duras de la muchacha oiga esa muchacha gracias a Dios se salió del satanismo eso fue una lucha terrible quedó con unas heridas y unos traumas psicológicos que yo creo que estarán toda la vida con ella pobrecita pero salir salió y se pudo confesar y pudo comulgar y todo eso pero que daño tan brutal el que le hicieron brutal entonces por eso le conté la historia de la muchacha esa es la historia del sacerdote por eso se la conté para que usted se dé cuenta que Dios cuando le despierta a uno la conciencia realmente le está teniendo misericordia entonces ahí quedamos mis hermanos quedamos con esa preciosa enseñanza Dios muestra su misericordia con Adán y Eva porque los fue a buscar porque les despertó la conciencia y porque los liberó de del capricho de que los liberó del capricho porque el capricho es el que te pone a que tú seas esclavo de tus placeres entonces me gusta el placer del trago o me gusta el placer de la comida o me gusta el placer del sexo y te vuelves esclavo de eso y Dios te quiere liberar Dios te quiere liberar amén pongámonos de pies para darle la gloria al Señor y para pedirle que encontremos su misericordia porque a veces cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort nuestros paraísos porque uno también tiene sus paraísos si o no uno tiene sus paraísos y a uno le gustan sus paraísos cuando Dios te saca de tu zona de confort es importante que tú recuerdes Dios me está amando Dios me saca de mi confort porque Dios Dios me está amando gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre